Pues aquí estamos explorando el cañón de Matka, una zona del sur de Skopje, en Macedonia, a una hora de la ciudad más o menos, de montaña, muy bonita, con un río, y vamos a ver qué hay por ahí. ¿Dónde estará Frodo? Aquí, en la aldea, el señor de los anillos. Bueno, pues ya hemos llegado al lago Matka. Ahí lo tenéis. En medio de las montañas. Muy bonito. De ahí arriba venimos. Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, hasta ahí. La Cueva de la Bruja. Mira, aquí está la Bruja. Vamos, Pati. Mira qué bonito. Venga, que ya queda poco. Poco, mucho, la verdad que no lo sé. Ahí van con la piragua. Fauna y flora silvestre. Esta planta que es, Pati. No es una planta tailandesa. En plena de la naturaleza. En plena de la naturaleza. Disfrutando. Vamos. Vámonos. 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 Gracias.